Lo primero que tenemos que hacer es batir bien nuestra harina para pan cake. Enseguida ponemos en un sartén los tocinos. También engrasamos bien nuestro comal con mantequilla para poner esos ricos y deliciosos pan cakes. Ahí va el otro. Ahora sí nos fijamos que alrededor ya esté cocidito y lo volteamos. Y alrededor del pan cake le damos unos pequeños golpecitos hacia adentro del pan cake para que se meta la harina que se desplazó. Y ahora sí los revisamos que no haya harina por dentro. Y ahora sí a batir esos ricos y deliciosos huevitos. Batimos unas dos cucharadas de mantequilla, las ponemos a derretir en un sartén. Y ahora sí a echar esos ricos y deliciosos huevitos. Les damos unas buenas miñadas para que se cozan por todos lados. Y ahora sí a servir. A servir este rico y delicioso desayuno americano tejano. Así es que pues les recomiendo que lo hagan. Está delicioso. Delicioso. Mmm, mmm.